De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando ruto, la sagaz y fogosa marquesa del sur, la pandera sureña. No podía faltar la impecuosidad de la diabólica del Caribe. Capitaneadas por la torturadora femenil de los cuadriláteros, la dama sensación, la aplanadora Marta Villalobos. En la esquina contraria, formando el equipo técnico, se encuentra la temperamental e insospechada, Rosy Moreno. La voluptuosa y bien torneada, así como sagaz y escurriliza, la sirenita. Capitaneadas por esa estatua viviente, la campeona mundial de la lucha libre femenil, la ingeniería Lola Dinamita González. Desde la grandiosa y monumental Arena Coliseo, para ustedes, como siempre, la mejor lucha libre del mundo. Esto es el ballet de las hadas. Van a enfrentarse Lola González, la sirenita, Rosy Moreno, contra Marta Villalobos, la diabólica y pantera sureña. En la voz del doctor Alfonso Morales. Adelante, doc. Gracias, mi querido Marqués. Bien, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esto que será... ...la disputa verdaderamente extraordinaria de algo que Marta Villalobos hoy nos ha mencionado que a la señora Rosy Moreno, a la fierecilla, hoy la va a regresar hecha un cordero pascual. Vamos para que usted identifique a los personajes de esta noche. En la porción superior derecha de su aparato receptor es el rincón de las rudas. En la porción izquierda, inferior es la porción de las técnicas. La señora Rosy Moreno es la que tiene las mallas con rayas verticales blancas y negras. Mientras tanto, usted puede identificar a Marta Villalobos con sus protectores para codos, con su prominente talento luchístico. Ahí puede ver usted a Lola González, la dama que tiene unos protectores en ambas zapatillas en gris, toda de negro. La diabólica del Caribe con la máscara roja y Lilia Rangel, la pantera azureña con su pelo chino. Y la sirenita con su blonda cabellera. La sirenita es la güera con el leotardo rosa y las mallas azules. Una extraordinaria luchadora, esta sirenita, y esto es extraordinario. Son los relevos australianos. Usted puede identificar a seis luchadoras. Lo clásico de la lucha libre y profesional es uno contra uno. Después los clásicos relevos de dos contra dos. Y el relevo australiano tres contra tres. Después ya vienen los relevos atómicos. Y aquí está castigando la diabólica del Caribe, Lilia Rangel, a la sirenita. Y están obteniendo un impresionante ritmo. Ahí se puede apreciar la forma. Cómo están atacando. Aquí es todo lo que les habíamos dicho. Rosy Moreno y la número uno, Marta Villalobos, están en la disputa particular. Marta Villalobos jalando del pelo. Marta fue campeona metropolitana de lucha libre femenil. Se recuerdan sus confrontaciones con Irma Aguilar. Y por el otro lado está esto trepidante y apenas es la primera caída. Apenas es la primera caída y esto está despertando. Luchadoras extraordinarias y aquí, por la vía de la descalificación. Por la vía de la descalificación está ganando. Ahí el trío integrado por Lola González, por la sirenita y por la señora Rosy Moreno, la sirecilla. Mientras tanto, aquí está oficialmente, ahí está el tigre hispano, oficialmente. Están determinando, aquí aparece Davis, la sirenita Rosy Moreno. Y aún permanece la acción. Mientras que la acción se desarrolla, les estamos saludando desde la capital de la República Mexicana, cuando ha terminado esto que es la primera caída a través de Televisa, la mejor lucha libre del mundo. ¡Bien, señoras y señores! Estamos en el arranque de lo que será la segunda caída y, como siempre, aparece el hombre de la clase y del talento, Don Pedro. El mago se tiene. Adelante, querido Pedro. Gracias, querido maestro, doctor Alfonso Morales, por ejemplo, se convirtió en campado desde el principio. Miren usted, la belleza de las damas, la pluralidad de las damas. Miren usted qué pasaba. Acaba de conectar la campeona del mundo y se forma el corre-corre por los pasillos. Y ahora contra Marta Villalobos. Vamos a ver, qué bárbaro, la sirenita, la bellísima rubia, haciendo toda clase de desmanes, dignas de un cavernario galindo. ¡Mire esto! ¡Tremenda la lucha libre! Cualquier comparación, lo que dijo Agustín Lara, Amado Nervo, cuando menos hasta ahora, no van de acuerdo con esas palabras de esos grandes poetas. A estrellar a la diabólica. Y la gente está loca en la arena Coliseo. Aquí está la sirenita, va a quitarle la máscara a la diabólica. La descalifican. Ahí está el gran Davis. Tremenda segunda caída. Pues sería histórico. Dos descalificaciones en la misma primera función. Ahí está Marta. No hay orden. Imposible que los árbitros puedan hacer algo. Las encantadoras damisas hacen todo esto. Momento de la ira, del escándalo, del crujir de dientes. Eso es justamente la lucha libre. La lucha libre es una locura. Pero una locura que vale la pena. Los árbitros se multiplican. El caballero español a la izquierda. El grande. Ahí está Marta Villalobos. Uno, dos. Y nada. Se escapó por el tic de un reloj. Contra las cuerdas. Las patadas voladoras. Las repite. Y como muerta quedó Marta Villalobos. Pero de pronto aparece ahí la sirenita también. ¡Qué barbaridad! ¡Qué trepidante lucha esta de las damas! ¡Qué derechazo de Marta! Aquí está la contestación. No, esto es... ...el infierno del Dante. La patada a la guayina. La gente grita, ¡Rosy! ¡Rosy! A Marta. Las patadas voladoras. ¡Perfectas! ¡Perfectas las patadas de Rosy Moreno! Va a salir aquí la sirenita. Una mujercita rubia. Tan hermosa, tan bella. Pero tan cruel cuanto hace falta. Bueno. Ya los árbitros no saben qué hacer. Les quedó grande la lucha. Otra vez se metió la pantera sureña. Mientras tanto la rubia delicada. Pues... ¡Una equivocación! Uno. El centón a la guayina. Y los árbitros no saben qué hacer. Si descalificar... Aquí viene la campeona del mundo. Aquí viene la grandiosa Lola González. La diosa rubia de la lucha libre. La sensación que fue en el Japón. Este duelo va a ser sensacional. Lola González contra la pantera sureña. Le da el volantín. El volantín. Aprieta fuerte. Cada vez con mayor velocidad. Y vamos a ver qué hace. Si la suelta... El porrazo fue tremendo. Y el toque de espaldas. Pero se mete la diabólica. Y de los cabellos. De los cabellos. La desnucadora. El puente. Qué grandioso puente. No cabe duda. Pero de pronto se metió el ángel de la guarda. Se metió la Rossi. La desnucadora. Y va Marta. Marta. Pero la paran en el camino a Marta. ¿Dónde vas? Esto la distrajo. El candado volador de los cabellos. Que está prohibidísimo todo esto. Y la gente pues está materialmente loca en la arena Coliseo. Por eso las arenas siempre se llenan. Ahí va Marta. El toque de espaldas. Pero se mete Lola. Claro, si la rudas. Nunca siguen el reglamento. Las limpias hacen lo mismo. Lola le... Vamos a ver si la puede levantar. Vamos a ver si la... No, imposible. 140 kilos. Pero se desmayó por el esfuerzo. Con lo último que le queda, busca el toque de espaldas. No, ese esfuerzo fue tremendo de Lola. Levantar esa mole tremenda. Ahí dio todo seguramente. La sirenita entra. La sirenita. La vuelta española. ¡Qué barbaridad! Estas encantadoras damisas están más sanguinarias que nunca. Aquí aparece la diabólica. Duro contra la sirenita. Y entra... Y entra... Rosy. Ahora entra Rosy. ¡Qué locura! Ya, francamente, pues no sabemos quién es quién. Se ha formado una cámara húngara la desnucadora. De los cabellos, como puede. Pero está la sirenita lista. La rubiesita. ¿Qué hace ahora el cangrejo? Y viene Marta. Y esto es cuento de nunca acabar. Le quedó muy grande la lucha a los árbitros. Ya no saben qué hacer los árbitros. Busca el toque de espaldas. Uno. Dos. Nada. Por el pic de un reloj. La gente está furiosa por el tratamiento de Marta Villalobos contra Lola González. Pues está molesta porque la levantó. Nadie jamás la había levantado. Y la mete al rincón. No. Por fortuna, no. Porque la descalifican. Lola trata de repartir. Equivocación de Marta golpeando a la diabólica. El látigo volador. Qué tremenda segunda caída. Y Marta se equivoca. La gente está en el filo de la butaca. Y en la catapunta. Vamos a ver ahora. La vuelta española. Se sube a las cuerdas Rossi. ¿Qué va a hacer? Ahí va Rossi. Una plancha por partida doble. Esta es la casa de locos. La arena coliseo. Ya la gente pagó más de lo que vale el boleto. La gori especial. La gori especial. Y se rindió. Se rindió la diabólica. Otro tanto con Marta Villalobos. Y Lola González. La campeona del mundo. La sirenita. Y Rossi Moreno ganan. En dos caídas consecutivas. Una por descalificación. Algo quiere. Algo quiere Rossi Moreno. Está indicando su cabellera. Su hermosa cabellera. ¿Con quién quiere jugar la cabellera? Ah. Con Marta Villalobos. Sería una lucha de locura. Ahí está la multitud que está pidiendo la lucha de cabellera contra cabellera. Bueno. Hemos llevado para ustedes la victoria en dos caídas de Lola González, Sirenita y Rossi Moreno. Televisa llevando para ustedes la mejor lucha libre del mundo.